¿Cuáles son las denuncias de la torre de Rondoy Juan B. Justo? ¿Cuáles son las denuncias de la torre de Rondoy Juan B. Justo? ¿Cuáles son las denuncias de la torre de Rondoy Juan B. Justo? Esto también creo que es un capítulo bastante triste de todo este caso. La justicia le permitió construir hasta el día de hoy al constructor por encima de la suspensión que había hecho la municipalidad. Pero que además, gracias a que los vecinos fueron a la justicia, los vecinos lograron suspender esta unificación de lotes. Cuando hace dos semanas aproximadamente nos encontramos con la noticia de que en la Cámara, que era el superior en la justicia que tenía que resolver el amparo, que había permitido seguir avanzando en la obra, decide declarar incompetente el fuero civil y comercial. ¿Esto qué significa? Que hay que ir al fuero contencioso administrativo, con lo cual todo lo actuado en la justicia cae. Queda absolutamente vigente la suspensión de obra que había hecho la municipalidad de Rosario. Lamentablemente, hasta el día de hoy a la vista de todos nosotros, siguen construyendo. ¿Y por qué digo lamentable? Porque el Consejo entró en receso estos días y el último día que estaba el Consejo funcionando en sesión, solicitamos que se aprobara un proyecto para pedirle al Ejecutivo que haga cumplir esa orden que el propio Ejecutivo había hecho de suspender la obra. Ni siquiera los concejales del oficialismo la votaron. Pero digo, no es solamente lamentable que no la hayan votado, sino que es lamentable que el municipio no haga cumplir una orden que el propio municipio dio y que después nos quejemos de la lógica del hecho consumado. ¿Qué va a pasar cuando este edificio esté construido? Y qué va a pasar, que creo que es lo más lamentable, si perjudicamos a terceros que de buena fe compran estos inmuebles. ¿Por qué digo podemos perjudicar? Porque se suma otro dato más de que la máxima autoridad administrativa dice respecto de la unificación de lotes que lo que tiene que resolverse esto es entre los vecinos y el constructor. Que los vecinos tienen que cederle al constructor esta servidumbre de pasos que es el pasillo. Dudo que los vecinos accedan a ello porque han ido a la justicia. Justamente porque el constructor unificó los lotes, entre comillas, no los unificó catartalmente, pero sí los unificó para pedir el permiso de edificación. Y a esos tres lotes los hace abastecer con ese pasillo. Por eso lo que dice la máxima autoridad es que si no hay acuerdo entre los vecinos lo más probable es que esa unificación quede nula y caiga. Y si eso queda nulo y cae, los vecinos que compren nunca van a poder escriturar. Este es el problema que existe en este caso de Eronio que hace dos años venimos denunciando. Y que por suerte, tanto la justicia como la máxima autoridad administrativa hoy nos están dando la razón. Pero esperemos que no haya terceros perjudicados, vecinos, insisto, que de buena fe compraron o están en el proceso de compra de estos departamentos. Y que creo que como viene la historia no van a poder escriturar nunca. Me parece que lo que seguimos alimentando es la lógica del hecho consumado. Acá, tanto la municipalidad como el constructor fueron notificados tanto de la resolución judicial como de la resolución de la máxima autoridad administrativa. Y me parece, ya te diría hasta sospechoso, la actitud de la municipalidad de Rosario. Que ella misma, habiendo suspendido la obra en su momento y hoy quedando claramente vigente esa decisión de la municipalidad, no sea ella misma la que proteja y la que sea coherente con las decisiones que ha tomado. Hay como un dejar hacer, que creo que ya acá va de claro a oscuro. Creo que ya acá, y es lo que decimos siempre, en obras particulares, que es, te diría, una de las áreas más sensibles que hay en la municipalidad de Rosario, pero quienes están a cargo de esas áreas y quienes trabajan en esas áreas, tienen que entender que tienen que defender los intereses de todos los rosarinos. Pasó bastante tiempo de la tragedia del International Park, pero luego de esta tragedia, como bloque hicimos dos cosas. Primero, plantear un proyecto donde estamos convencidos de que hay que dar de baja esa concesión, de que la municipalidad tiene todos los argumentos administrativos, jurídicos, para tomar esa decisión. Y además, estamos convencidos de que hasta simbólicamente ese lugar no puede concebirse nunca más como un lugar de esparcimiento y de diversión. Creemos que, al igual que lo que sucedió en el Little Park, en Ciudad de Buenos Aires, hoy allí hay un espacio verde. Es decir, nunca más se instaló un parque de diversiones y por los rumores que existen, aparentemente habría una intención del propio Ejecutivo de instalar allí un nuevo parque de diversiones. De todas maneras, cuando nosotros planteamos este proyecto, los concejales tenían muchas dudas respecto de, digamos más que nada, de los fundamentos jurídicos, de si la municipalidad podía ser víctima de un juicio por parte del concesionario. Y en virtud de eso, pedimos a Jurídica de la Municipalidad que emitiera un dictamen de qué piensa respecto de dar de baja la concesión. Lamentablemente, desde abril, Jurídica nunca contestó, pero sí contestó en el diario La Capital, de la ciudad de Rosario, contestó la directora de Jurídica, diciendo que es imprudente dar de baja la concesión. Pero de todas maneras, en el mismo contrato se contemplaba la posibilidad del municipio de rescindir unilateralmente el contrato por cuestiones objetivas. Digo, ¿qué mayor causa objetiva, concreta y grave tiene la municipalidad para justamente dar de baja la concesión que la muerte de dos niñas utilizando justamente uno de los juegos del parque de diversiones? La verdad es que no entendemos la posición de la municipalidad, no entendemos la posición del Ejecutivo y creo que acá, si no habría nada que ocultar, tranquilamente Jurídica enviaría el dictamen al Consejo y no se seguiría habiendo este manto de silencio, este manto de sospecha respecto del parque de diversiones. Además que se suman otros datos más. Nos gustaría saber si el concesionario sigue pagando el canon, nos gustaría saber quién está manteniendo actualmente ese espacio que actualmente ocupa el parque de diversiones, si lo está pagando el concesionario como por contrato corresponde o si lo estamos pagando entre todos. Me parece que hay muchas dudas alrededor de esta concesión, pero creo que básicamente deberíamos aprender por lo menos de esta tragedia. Simbólicamente, insisto, nos parece que ese lugar no puede ya concebirse como un lugar de diversión. Y bueno, me parece que en este sentido la municipalidad, el Ejecutivo, debería haber tomado dos decisiones. Había tres decisiones que tomar, una jurídica que le va a corresponder a la justicia y que en todo caso la justicia va a ser la que determine quiénes son los responsables penales de esta tragedia, pero después la intendenta podía tomar dos determinaciones, una administrativa y otra política. No tomó ninguna de las dos. La administrativa era dar de baja la concesión y la política también tomar decisiones de correr algunos funcionarios que, digo, uno de los ejemplos es el del Fernando Asegurado, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, que a minutos de la tragedia ya dijo que la tasa se había caído por el peso de las niñas. Esa declaración en cualquier otra ciudad del mundo hubiera ameritado como mínimo la renuncia del secretario de Gobierno. Y acá, y ahí ni hablar de Baita, que también era el subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, que de la noche a la mañana nos enteramos que ya no estaba en su cargo y que hace poco tiempo nos enteramos que ocupa un lugar en el Ministerio de la Secretaría de Vivienda de la Provincia de Santa Fe. La verdad es que nos parece que es lamentable la falta de decisión política de la propia intendenta Mónica Fein, en este caso de la tragedia del Parque de Diversiones. Y me parece, ya te diría hasta sospechoso, la actitud de la Municipalidad de Rosario, que creo que ya acá va de claro oscuro. Creo que ya acá, y es lo que decimos siempre, en obras particulares, que es, te diría, una de las áreas más sensibles que hay en la Municipalidad de Rosario, quienes están a cargo de esas áreas y quienes trabajan en esas áreas, tienen que entender que tienen que defender los intereses de todos los rosarinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!